¡Suscríbete! 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 ¿Y tú de dónde has salido? ¿Por qué no me avisaste? Yo pensé que... ¿Dónde estás? ¿Dónde Freddy? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Un ruido de agua, el que todo es. Sara, Sara, ¿está bien, hermano? ¿Está bien, hermano? Qué bonita la laguna, ¿ah? ¿Vamos? Esa es laguna de Singawa, así bien bonita, bien hermosa ese paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Esta muy lejos todavía! Este poquería de Freddy no sale hombre Toma nomas tú, toma el carro ¡Mamá! ¡Me va a atropellar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!